Saludos de nuevo comunidad de youtube como podéis comprobar ya he regresado de mis vacaciones y ya que estoy aprovecho para subir este vídeo hoy me dispongo a valorar de forma general los pros y los contras de nuestra sociedad pero no me voy a dedicar únicamente a enumerar lo bueno y lo malo que tiene nuestra sociedad hoy en día con cada punto vendrá también una pequeña reflexión acerca del pro o del contra en cuestión muy bien empecemos por los defectos de nuestra sociedad para empezar está el tema de la indiferencia e inhumanidad que mostramos en ciertos ámbitos de nuestra vida casi todos los días vemos por televisión como los países pobres sufren se ahogan en su propia sangre y como miles de personas mueren de hambre todos los días y mientras tanto nosotros estamos tranquilamente en casita disfrutando de cualquier cosa buena de la vida muchas veces cuando se presenta un problema ante nosotros nos quedamos sin saber qué hacer y otras veces sencillamente decimos eso no es mi problema y así nos desentendemos de lo que sea que esté ocurriendo a nuestro alrededor un buen ejemplo de la indiferencia de nuestra sociedad es pakistán el país entero ha sufrido una inundación masiva por culpa de la cual han muerto muchas personas y otras tantas lo harán si no se distribuye ayuda muy pocos países se han volcado en ayudar a este país a recuperarse de la brutal catástrofe que ha sufrido por otro lado y cada vez más las personas apenas muestran sus sentimientos un ejemplo muchas personas no lloran sencillamente por el hecho de que en nuestra sociedad tradicionalmente eso siempre ha sido un signo de debilidad yo creo que eso no es más que una gran tontería derivada de unos ideales antiguos y estúpidos porque si las personas no lloran en el momento en el que necesitan hacerlo esa tensión se va acumulando hasta que estalla en forma de llanto casi interminable y digo esto porque lo sé he visto a una persona en concreto que no lloró en el funeral de otra persona a la que quería mucho y al final de tanto aguantarse las lágrimas acabó llorando tanto que le tuvimos que llevar al hospital por deshidratación qué pasa ahora que ahora resulta que está mal ser lo que somos si somos humanos es porque podemos llorar reír querer odiar y hacer muchas otras cosas a nivel emocional un día en clase una compañera de instituto me llamó idiota sólo por celebrar los tantos de baloncesto que yo mismo marcaba entonces yo le pregunté acaso está mal ser más humano que los demás a lo que ella me contestó por supuesto que sí me pregunto hasta dónde llegará la sociedad si sigue por este camino en fin creo que con esto ya queda todo dicho sobre este tema pasemos al siguiente punto negativo incapacidad de acción conjunta con esto me refiero no sólo a la lentitud de la que hacemos gala cuando se trata de tomar una decisión importante como tomar medidas contra la crisis o cosas así sino también a que cuando se trata de mejorar todos juntos y firmar acuerdos parece ser que nadie está de acuerdo con nadie y la prueba de esto han sido todas las reuniones del g8 que han tenido lugar para intentar resolver distintos problemas internacionales en todas las cumbres no se ha llegado a ningún acuerdo firme y claro por parte de todos los países miembros no sé si es que no quieren cooperar por prejuicios o si es que simplemente no tienen intención de cooperar por tener sus propios intereses a mí personalmente me da que es lo segundo siguiente punto negativo marginación de las minorías por desgracia mucha gente es marginada socialmente por culpa de su condición económica su raza y otros motivos este fue un tema que ya traté anteriormente en uno de mis vídeos si queréis una reflexión más profunda de este tema pasaos por mi canal y buscadlo otro punto negativo el consumismo nuestra sociedad tiene una peculiaridad muy curiosa sabéis eso tan curioso es la costumbre que tenemos de narcotizar nos consumiendo más y más y más y las empresas aprovechándose sabiamente de nuestra adicción al consumo nos venden productos diseñados para ser desechados al cabo de un tiempo y que nosotros sigamos consumiendo y comprando los ordenadores son un buen ejemplo nosotros compramos un ordenador que al cabo de unos años se queda anticuado y por tanto necesitamos fijaos en esta palabra necesitamos comprar un último modelo más actualizado que el culo de iron man porque claro todos los productos relacionados con los ordenadores videojuegos programas dispositivos etcétera van evolucionando hasta llegar a un punto en el que ya no sirven para nuestro ordenador viejo esto pasa con todos los aparatos electrónicos en general y en menor medida con el resto de productos de cualquier tipo pero en fin continuemos otra lacra de nuestra sociedad es la violencia de género no me puedo creer que todavía haya gente que piense que las mujeres son inferiores a los hombres y lo peor es que encima peguen a las mujeres por cosas sin importancia como por ejemplo no traerle al hombre una cerveza en cuanto llega a casa del trabajo las mujeres no se merecen eso ni por asomo las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y eso incluye el derecho a ser respetadas y a tener una vida digna yo maldigo el machismo la violencia de género y a los violadores y acosadores que por desgracia andan por ahí sueltos otra cosa la delincuencia este punto es algo que no entiendo muy bien para empezar qué sentido tiene romper una farola pegar a una persona por puro capricho o drogarse yo creo que ninguno ya que todo ello sólo contribuye a perjudicarte a ti mismo algunos dicen que la delincuencia está sujeta a las ansias de rebeldía de los jóvenes más que ansias de rebeldía yo lo que veo es una estupidez adolescente más propia de inmaduros que de jóvenes siguiente cosa mala descuido del medio ambiente supongo que todos vosotros habréis oído hablar del cambio climático la capa de ozono el calentamiento global las emisiones de co2 y cosas de ese tipo todas esas cosas a excepción del calentamiento global quizás son producto de la mano del hombre cosa no demasiado inteligente ya que sólo tenemos un planeta y si lo destruimos difícilmente podremos encontrar uno nuevo sin embargo yo veo más bien poco interés general en desarrollar energías alternativas y métodos que ayuden a preservar mejor el medio ambiente lo que demuestra que el hombre en general está más interesado en el dinero y el poder que en dejar algo realmente valioso para las generaciones futuras sigamos otra cosa que desde mi punto de vista es un factor negativo en nuestra sociedad es el capitalismo ahora algunos dirán eres un puto comunista de mierda ojalá te mueras pues no yo seré muchas cosas pero ante todo soy crítico y eso incluye tanto al capitalismo como al comunismo quizás algunos se pregunten por qué critico tanto al capitalismo por una sencilla razón porque no asegura ni garantiza el reparto equitativo de los recursos y con recursos me refiero a todo tipo de recursos desde el dinero hasta los recursos naturales es por culpa del capitalismo que haya numerosas desigualdades sociales tales desigualdades eran muy acusadas durante el siglo 19 sin embargo se experimentaron notables mejorías en los países industrializados a lo largo del siglo 20 pero tales avances se obtuvieron en primer lugar a costa del colonialismo que permitió el desarrollo económico de las metrópolis y gracias al estado del bienestar que pudió los efectos negativos del capitalismo e impulsó toda una serie de políticas sociales algunos colectivos y organizaciones han criticado al capitalismo por las siguientes razones los movimientos antiglobalización por ejemplo manifiestan que el modelo económico capitalista y las empresas multinacionales son los responsables de las desigualdades entre el primer mundo y el tercer mundo y por ende se tiene que la economía del tercer mundo es dependiente del primero por otro lado los colectivos ecologistas argumentan que el capitalismo es un sistema económico basado en la errónea suposición de que los recursos naturales son infinitos y que por tanto es un sistema a la larga insostenible por cierto una cosa más otra cosa mala es la insipidez de la vida que nos da nuestra sociedad o al menos así lo percibo yo en mi opinión es mucho más divertido hacer paracaidismo que estar encerrado en casa matando el tiempo con algún crucigrama o jugando algún videojuego hasta aquí llego con los contras de nuestra sociedad ahora llegan al fin las cosas positivas de nuestra sociedad por ejemplo la discriminación en contra de algunos colectivos como las lesbianas o los homosexuales es casi inexistente esto se debe a que hace un buen tiempo que el hecho de ser homosexual o lesbiana se normalizó ya no sorprende a nadie el que un famoso declare su orientación sexual o que un par de lesbianas se casen y tengan hijos por fortuna ya no se discrimina a este colectivo pero aún quedan muchos otros colectivos que yo espero sigan un camino similar al de los homosexuales y lesbianas otra cosa buena si ocurre una catástrofe en algún país cercano al primer mundo lo que suele ocurrir es que mucha gente se vuelque en ayudar a esa nación fue el caso de haití que recibió muchísima ayuda de prácticamente todas las naciones del primer mundo y gracias a eso se está recuperando con bastante rapidez siguiente punto positivo nuestro sistema democrático la democracia es una de las mejores invenciones del hombre y ha servido para garantizar la libertad de expresión de pensamiento y demás libertades fundamentales de los seres humanos un dato curioso entre los derechos básicos de la humanidad está el derecho a buscar la felicidad siguiente yo diría que lo mejor que tiene nuestra sociedad es sin ninguna duda la música habrá quien considere que la música es algo banal y sin importancia pero yo creo que es el mejor invento la música puede acabar fácilmente con la depresión y gracias a ella mucha gente no está muerta de día de hoy la música nos reconforta nos llena de paz nos emociona hace que nuestra autoestima suba o baje según el tipo de música su ritmo es muchas veces lo único capaz de hacer que nos movamos con una sonrisa en los labios pasemos a otra cosa buena no se me ocurre nada más de bueno que tenga nuestra sociedad no en serio llevo una hora y media pensando y no se me ocurre nada más en fin si alguno de vosotros se os ocurre alguna cosa buena o mala de nuestra sociedad dejadlo en los comentarios espero que os haya gustado un saludo cordial a mis amigos y suscriptores hasta luego